El Perú es una nación insegura alimentariamente y mejorar la productividad de sus cultivos, incrementar el contenido nutricional de estos y optimizar sus canales de distribución es crucial para combatir esta amenaza. Hoy en la Dosis de Ciencia veremos cómo la tecnología, la innovación y la ciencia pueden aportar al mundo de cara a mejorar el acceso a alimentos y dietas balanceadas para la humanidad de cara a futuras crisis alimentarias y en el contexto del cambio climático. Acompáñanos. Un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, titulado El Estado de la Seguridad Alimentaria, la Nutrición en el Mundo 2022, da cuenta de la urgencia de adaptar políticas alimentarias y agrícolas para ampliar el acceso a dietas balanceadas para toda la humanidad, pues pese a que cada año aumentamos como planeta nuestra capacidad productiva y nuestra producción, venimos retrocediendo en la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Entre 700 y 828 millones de personas fueron afectados por el hambre en 2021, casi 25 veces la población del Perú y entre los países de la región. El nuestro figuró como uno de los más vulnerables, con 6.8 millones de peruanos, casi 20%, en estado de severa inseguridad alimentaria, más del 6% por encima del promedio regional. De cara al proceso de la Cuarta Revolución Industrial que la humanidad viene experimentando, que continuará en los próximos años es crucial. Continuar proponiendo soluciones desde la CTI para las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria según la FAO, esto es, la disponibilidad, el acceso, el uso y la estabilidad de los alimentos. En tal sentido, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de 2017 publicó el informe El papel de la ciencia, la tecnología y la innovación para garantizar la seguridad alimentaria para el 2030, donde se establecen líneas guía para la industria y cómo definir de forma más clara el aporte desde cada nivel. Las tecnologías pueden combatir el estrés biótico y abiótico, aumentar la productividad agrícola y ganadera, mejorar la fertilidad del suelo y ampliar la oferta de agua, mejorando así la producción mundial. Mientras que las innovaciones en el almacenamiento, la refrigeración, el transporte y el procesamiento amplían la accesibilidad de los alimentos, así como los esfuerzos científicos por producir cultivos básicos ricos en nutrientes que combatan la desnutrición, mejoran el uso de la tierra y el consumo de alimentos. Asimismo, la agricultura de precisión, los seguros basados en índices y los sistemas de alerta temprana permiten abordar la inestabilidad alimentaria que impone el cambio climático. Entonces, vayamos por partes con estas oportunidades ofrecidas por la CTI de cara a una eventual crisis alimentaria. Disponibilidad de alimentos. Hace 15 años, la FAO estableció una brecha del 70% entre las calorías de los cultivos disponibles en el año 2006 y la demanda calórica esperada para el 2050. Frente a ello, ¿cómo la CTI puede aumentar la producción de alimentos? Mediante mejoras genéticas, reducción de la pérdida de alimentos y residuos, cambio de dietas y aumento de la productividad, mejorando suelos, pastizales y tierras degradadas. Asimismo, mediante la creación de variedades de plantas mejoradas, optimizando el uso de insumos para hacer más productiva la agricultura, incluyendo mejoras genéticas de cultivos y técnicas innovadoras en el manejo del suelo y el agua, especialmente para y por los pequeños agricultores. A estos, la CTI puede brindarles soluciones para la producción, el almacenamiento y el transporte de los alimentos, recortando con ello el desperdicio del 15% de comida que se estropea en todo el mundo antes de salir de la chacra. 2. Acceso a alimentos Básicamente, tecnologías para la accesibilidad de los alimentos, ampliando capacidades de refrigeración y procesamiento de estos en su transporte y almacenamiento, sobre todo de productos perecederos de alto valor. Varias tecnologías de pérdida post cosecha son útiles actualmente para el almacenamiento, la manipulación, la refrigeración, el transporte y el procesamiento. También la nanotecnología, por ejemplo, se está empleando en una serie de proyectos para mejorar la conservación de lo cosechado. Y ante la falta de acceso a equipos de cosecha asequibles, por ejemplo, los pequeños agricultores han empezado en todo el mundo a invertir en la creación de talento local para fabricar y reparar trilladoras pequeñas y medianas que se ajusten a las necesidades locales y a la disponibilidad de dichas tecnologías en sus respectivas comunidades. 3. Uso y utilización de los alimentos. Es aquí donde la ciencia se pone al servicio de la nutrición. Si bien 2.000 millones de personas en el mundo tienen acceso a suficiente cantidad de calorías, no ocurre lo mismo con los nutrientes y 2.5 mil millones consumen un exceso de calorías sin suficientes nutrientes, de ahí que haya naciones mal nutridas y con altos índices de obesidad, por ejemplo. La biofortificación o el mejoramiento de micronutrientes y vitaminas críticos en cultivos básicos se ha convertido en un enfoque eficaz para resolver este problema, especialmente en los países en desarrollo. Hasta la fecha, el ejemplo más exitoso de biofortificación con vitaminas y micronutrientes es el del camote de pulpa anaranjada, desarrollado en el Centro Internacional de la Papa, cuya sede queda aquí en Perú. Asimismo, Harvest Plus, con sede en el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, ha sido pionera en la biofortificación como una estrategia global de fitomejoramiento para una variedad de cultivos como la yuca enriquecida con vitamina A, el maíz y el camote de pulpa anaranjada, como dijimos, y el arroz fortificado con hierro y zinc, frijoles, trigo y mijo, perla, en más de 40 países. Estos esfuerzos combinados ya han tenido un efecto positivo en 10 millones de personas y varios cientos de millones más se beneficiarán en las próximas décadas. 4. Estabilidad alimentaria. La CTI produce nuevas formas de combatir la inseguridad alimentaria con soluciones sostenibles y compatibles con el cambio climático, desde la reintegración de la producción agrícola y ganadera y los ciclos cerrados de nutrientes relacionados, así el potencial de mitigación del secuestro de carbono en cultivos agrícolas y pastizales, manejados de manera óptima, debe explotarse más profundamente y la Big Data y el Internet de las Cosas para la agricultura de precisión pueden aprovechar una serie de aplicaciones, mejorando el uso de fertilizantes y pesticidas, así como de aguas de riego. Como vemos, la CTI nos otorga una serie de herramientas que nos podrán armar de mejor forma de cara a futuras crisis alimentarias. Y cerramos esta edición pasándote la voz sobre una serie de convocatorias para financiamiento que Prociencia, órgano ejecutor del Concitec, tiene abiertas y que cerrarán en las siguientes semanas. Primero está la del Premio Nacional L'Oreal Unesco Concitec ANC por las Mujeres en la Ciencia, con fecha de cierre este 15 de septiembre y que busca estimular, reconocer e incentivar el liderazgo, la trayectoria comprobada en actividades de CTI, la excepcional contribución y o excelencia de la producción de CTI desarrollada por la mujer investigadora peruana destacada a nivel nacional o internacional, así como su contribución al desarrollo de la CTI en las disciplinas científicas señaladas en la presente convocatoria. Además, tenemos la convocatoria de autoevaluación de IPI con fecha de cierre este 8 de septiembre, con la finalidad de sentar las bases en los institutos públicos de investigación para establecer las condiciones previas relacionadas a la mejora de sus recursos humanos, el financiamiento y la producción en I más D. Asimismo, la convocatoria de proyectos especiales, proyectos de incorporación de investigadores postdoctorales en instituciones peruanas, con cierre al 1 de septiembre y que apunta a incorporar jóvenes investigadoras e investigadores postdoctorales que contribuyan de manera certera, significativa a generar nuevo conocimiento y encontrar soluciones a problemas de interés nacional mediante el mejoramiento de las capacidades institucionales de I más D más I. Finalmente, tenemos la convocatoria de proyectos especiales, consorcios regionales de CTI, con fecha de cierre este 31 de agosto y que busca contribuir al incremento de nuevos conocimientos científicos y o nuevas tecnologías que respondan a una necesidad común productiva social o ambiental en las regiones mediante la conformación de consorcios regionales de ciencia, tecnología e innovación. Más información en la web de Prociencia, prociencia.gov.pe. Y bien, esto fue todo por hoy en la dosis de ciencias. Sigamos compartiendo esta dosis para impulsar juntos el avance de la cultura científica en el país. Nos vemos en una semana. Chao. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.